La suma de cuadrados del modelo está dentro de la suma de cuadrados intrasujeto, se corresponde con la variante que se obtiene de las diferentes condiciones experimentales, es decir, la variante que se corresponde con la influencia del peso. La forma de calcular la suma de cuadrados intrasujeto es, en primer lugar, hallar la diferencia de la media de cada una de las condiciones con respecto a la media total y elevar esa diferencia al cuadrado. Cuando tenemos elevada la diferencia al cuadrado lo multiplicaríamos por el número de sujetos que hay en cada una de las condiciones y finalmente se sumarían todas esas diferencias. Los grados de libertad del modelo en este caso se corresponderán con el número de condiciones menos 1. Como tenemos 4 condiciones, el número de grados de libertad del modelo será de 3. Y la suma de cuadrados de los residuos, que es la última que vamos a ver, también está dentro de la suma de cuadrados intrasujeto y se corresponde con la variación que no está explicada por el modelo, es decir, que no está influida por el efecto del peso sino por las condiciones individuales de cada sujeto que participa en el estudio. Y la forma de calcularlo sencillamente sería, en este caso, la resta de la suma de cuadrados intrasujetos menos la suma de cuadrados del modelo, tendríamos la suma de cuadrados de los residuos. Los grados de libertad de los residuos los hallaríamos de la misma forma, es decir, restaríamos a los grados de libertad intrasujeto los grados de libertad del modelo. Previamente habíamos dicho que intrasujetos teníamos 18 grados de libertad y del modelo teníamos 3 grados de libertad. Por tanto, los grados de libertad de los residuos eran 15. Finalmente, hemos dicho que tenemos la suma de cuadrados entre grupos, que es esta parte de aquí. En nuestro estudio, como solamente tenemos un grupo, es decir, no hay dos factores sino que solamente hay uno, no vamos a comparar grupos de personas distintos, con lo cual no lo vamos a utilizar en los cálculos, aunque lo explico brevemente. Es la dispersión que hemos dicho que se corresponde con la diferencia de grupos y, por tanto, la suma de cuadrados entre sujetos será la resta de la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del modelo y la suma de cuadrados de los residuos, como se puede apreciar en la ecuación. El ratio F se obtiene de la división de la media cuadrática del modelo con respecto a la media cuadrática de los residuos. ¿Por qué se obtiene de la media cuadrática y no de la suma de cuadrados, que es lo que hemos visto hasta el momento? La suma de cuadrados es un sumatorio, por tanto, depende de la cantidad de valores que se estén sumando. Por tanto, lo que estamos haciendo con la media cuadrática es dividir esa suma de cuadrados por los grados de libertad, para que no sea dependiente de la cantidad de datos sumados. Entonces, el ratio F lo que hará será dividir la media cuadrática del modelo, que se obtiene con la suma de cuadrados del modelo partido de los grados de libertad del modelo, dividido entre la media cuadrática de los residuos, que se obtiene de la suma de cuadrados de los residuos partido de los grados de libertad de los residuos. Las pruebas post-tock en este caso son para las diferentes condiciones y el programa estadístico nos ofrece tres. Nos ofrece la de Bonferroni, que es el ajuste con pruebas T de Student, pero dividiendo el error, es decir, el 0,05 por el número de comparaciones que se realicen. SIDA, que también utiliza pruebas T pero el ajuste es menos conservador y finalmente la prueba LSD que no ajusta el error de tipo 1. Bien, vista toda esta información sobre el concepto más teórico de la ANOVA de un factor, vamos a ver cuando nos planteamos un estudio cuáles son nuestras hipótesis. Como siempre las hipótesis estadísticas son la nula y la alternativa. La nula o de igualdad se corresponde con la afirmación de que la media de las diferentes condiciones, en este caso de las diferentes repeticiones, son iguales. En el caso de la hipótesis alternativa o de diferencia, las medias de las diferentes condiciones son significativamente distintas. ¿Qué supuestos se deben cumplir para poder utilizar el ANOVA de un factor de medidas repetidas? En primer lugar el supuesto de normalidad, que lo comprobaremos con Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wills dependiendo de si la muestra es mayor o menor de 50 sujetos. Y también habrá de cumplirse el supuesto de esfericidad. La esfericidad comprueba que las varianzas entre pares de medidas, es decir, la diferencia entre una medida y otra medida, tenga una varianza similar a la diferencia entre una medida y la otra medida, es decir, la diferencia entre pares de medidas debe de ser similar. ¿Cómo se comprueba esto? Con la prueba de esfericidad de Mousley. En el caso de cumplirse, el estadístico f o el ratio f deberá ser analizado desde un punto de vista univariado. Vamos a ver esto qué significa. Si no se cumple el supuesto de normalidad, la ANOVA, hay que decir que es robusta frente a este incumplimiento, lo que significa que puede mantener a raya el error de tipo 1, no aumenta. Sin embargo, tenemos alternativas. Una de las alternativas, por supuesto, es eliminar los outliers para ver si así sí que se distribuye normalmente o bien transformar los datos. Si transformamos los datos, puede que también con esa transformación se distribuyan de forma normal. Si no se distribuyen de forma normal con estos dos pasos previos, podemos o bien seguir utilizando la ANOVA, porque hemos dicho que es robusta, o bien utilizar la alternativa no paramétrica, que en este caso es la prueba de Friedman. La prueba de Friedman nos dirá si existen diferencias estadísticamente significativas o no en las diferentes condiciones, pero no nos va a indicar entre qué pares de condiciones. Para eso deberemos utilizar pruebas post hoc de Wilcoxon ajustando el error. En el caso de no cumplirse el supuesto desfericidad, el ratio F no puede calcularse con la aproximación univariada simple. Deberán hacerse unas transformaciones ajustando los grados de libertad, bien sea con el límite inferior, con Greenhouse-Heissner o fuera del SPSS se conoce como ajuste de Vox o con Winfeld. Otra alternativa será la aproximación multivariada. La univariada lo que hace es ajustar los grados de libertad tanto del modelo como de los residuos. Veremos más tarde en los resultados como se hace. De los tres cocientes con los que se multiplican los grados de libertad, el límite inferior sería aquel que utilizaríamos en caso de incumplimiento máximo del supuesto desfericidad y se corresponde con la división de uno partido el número de condiciones que es la K-1. En nuestro caso que tenemos cuatro condiciones, K-1 sería 3, por tanto el límite inferior será de 0,33. En la de Greenhouse-Heissner, en el ajuste de Greenhouse-Heissner tomará valores entre ese límite inferior, es decir, 0,33 y 1. Y Winferr también tomará valores entre ese límite inferior y 1 pero el ajuste que realiza de los grados de libertad es menos conservador, es decir, detecta mejor las diferencias estadísticamente significativas. Y otra opción que tenemos es la aproximación multivariada, que en lugar de analizar las diferentes comparaciones que hacemos, es decir, las diferentes condiciones como medidas repetidas, lo que hace es analizarlo como medidas independientes. Y nos preguntaremos ¿cuál de todas las opciones hay que elegir? Pues bien, el SPSS nos indica cuál de las cuatro opciones es la más potente, por tanto iremos a buscar esa que sea más potente de las cuatro. Hay que tener en cuenta también que en el caso de que Greenhouse-Heissner tenga una puntuación, un cociente de epsilon mayor de 0,75, es muy probable que no detecte las diferencias estadísticamente significativas en caso de existir, por tanto deberíamos de utilizar Winferr.